Tú mereces conquistar lo mejor en esta vida y necesitas comenzar a reconocer el valor de todos los dones que posees, pues de esta manera y con nuevas actitudes que desechen el no, el no puedo, el quizás, el tal vez, el puede ser, veremos, logras el cambio positivo de tu pensamiento. Por eso, ser humano, levanta tu frente, sé optimista y muestra tu coraje. Uruguay te necesita, tu familia te necesita, tu pareja y tus hijos también. Adelante, ciudadano, porque sí se puede. Tú puedes. ¡Vamos arriba! Soy el escritor y conferencista Sergio Arias Moreira. Un gran abrazo motivador y hasta muy pronto.